Sentir, te decir, que soy una de frío en tu lado Y eso es todo lo que me acompañaría con bruja y malvada Que yo de mi pecho en vez de un corazón con una piedra Que no tengo nada Que valga la pena para detenir Sentir, te decir, que soy como la mara hierba que cruce las piedras y pizca de agua Que soy con un diálogo que resuelve el diólogo Que soy un tornado que acaba con todo Y dice que soy un parámonos y te rocen Que no tengo compasión por mal a pedro Dices que fui yo Quiero más de amor Que soy mala con razón Que no me desespero Que tu nombre es mentira y por peligro Reconoce algún día Que dañaste mi vida Y eso se acabó Y eso se acabó Y ahora te atreves mi vida Allá va a mi mar Por un corrienteo Y vuelvo a mi amor Y dice que soy un dinero Y eso se acabó Y eso se acabó Y eso se acabó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!